bienvenidos a nuestras lecciones con su profesora novita hoy estoy muy contenta porque tenemos unos invitados muy especiales son cuatro niños que nos van a ayudar en la clase de hoy muy bien vamos a comenzar llegó el momento de presentarles las cinco vocales ellas son a e i o u profesora novita como la palabra ave lleva dos vocales muy bien lía profesora novita la palabra iglesia tiene muchos vocales eso es verdad ya red si muy bien es correcto ahora vamos a hacer una dinámica y yo espero que tú en casita estés preparado porque vamos a encerrar las vocales en las siguientes palabras nosotros nos despedimos será hasta nuestra próxima lección aquí en canal 9 donde tecno tendencias la nueva tecnología 5g llega este 2019 impresionará a los grandes cibernautas ya que es posible que las descargas sean más rápidas esta red inalámbrica brindará amplia cobertura pero 5g va mucho más allá de los teléfonos inteligentes sensores termostatos coches robots y otras nuevas tecnologías se conectarán a 5g algún día las redes 5g también reducirán prácticamente a cero el tiempo de retraso entre los dispositivos y los servidores con los que se comunican teite indicó que comenzará a desplegar su red 5g este año tecno tendencias mi mascota tv curiosidades de animales cuántos aves el pez piedra es el pez más venenoso de la tierra y su nombre se debe a que se camufla con su apariencia de piedra tiene púas en azaletas dorsal cada una de ellas posee una glándula venenosa este habita generalmente en las aguas tropicales y en cuanto al tamaño mide aproximadamente unos 35 centímetros de largo aunque se han encontrado a algunos hasta de 60 centímetros mi mascota tv cuando le de diarrea tome y lo mida el remedio rápido que con una sola dosis basta y lo mida lo más rápido y eficaz contra la diarrea ¿qué? ¡no! estuve trabajando en este informe una hora toqué una tecla y todo desapareció si lo se tranquilo apuesto que